Bueno, yo creo que, sobre todo, trasladarles a las mujeres españolas que allí donde está el Partido Popular, su libertad no solo está garantizada, sino la pueden ejercer plenamente y todas sus libertades. Esto no responde más que a un burdo intento por parte del gobierno de España de intentar desviar la atención. Yo lo que les recomiendo al gobierno, que tan preocupado está por proteger a las mujeres, es recordarle que hay 184 agresores sexuales que se han visto beneficiados por una ley que aprobaron para apoyar a las mujeres y que está beneficiando única y exclusivamente a los agresores sexuales e incluso a asesinos. Yo les recomendaría que se centren en eso, que eso sí nos preocupa a las mujeres, eso sí que se ha aprobado y está en vigor y ahí sí que debieran de trabajar para rectificar aquello en lo que han errado y que además asuman responsabilidades políticas, que es lo que hace falta. ¿No me preocupa que se apliquen estas medidas en un gobierno que está en coalición con el PP? No, es que reitero, la libertad y el ejercicio de las libertades de las mujeres están plenamente garantizados y protegidos.